No recuerdo lo que hice de eso que te dice no pasó, no pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo, no pasó, no pasó Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz, saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo solo recuerdo que estaba bonita, todo el mundo loco con mi cinturita Una dosis de belleza con dinamita, atractiva como la reina prodita, toda la noche perrie Con la mano en la pared Y no sé qué pasó conmigo después, creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz, saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Tú no tienes nada que decir, cara dura, dijiste a las diez y llegaste a la una, la otra vez Y me quedé esperándote, yo también, tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir, cara dura, dije que a las diez y llegué a las tres Bueno, puede ser que eran las cuatro, voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón, pero no grites así, que me duele la cabeza, yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno, pero si te hace feliz, saber que estuve con otro, vamos a decir que sí Pero no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó Yo no me acuerdo, no me acuerdo, y si no me acuerdo no pasó, eso no pasó No me acuerdo, no me acuerdo No pasó, de eso no pasó Ey, que te monté los cuernos de eso No me acuerdo, no pasó, no pasó Perdón, recogí otro avión, aquí no vuelvo No quiero otra vez de besión Tanto que te he dado este campeón Y cuando te necesitaba, viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi tocar ese gato Una loba como yo no está pa' no ato Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique, mastique, trague, trague, mastique Yo contigo ya no regreso ni que me llore ni me suplique Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecino a la suegra con la prensa en la puerta y la deuda en la hacienda Te creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Del amor a lo yo ya un paso Por acá no vuelvas me caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Estás tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Votas por donde me ven Aquí me siento en rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tienes nombre de persona buena Claramente no es como suena Tienes nombre de persona buena Y una loba como yo no está pa' ti por como tú Pa' ti por como tú Pa' ti te quedé grande Y por eso estás con una igualita que tú Ya está, chao Aquella noche que volviste Llorando me convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Están cerca de ti para mí y eso es malo Para mí y eso es malo I'm trying to keep you up Quarantining with me for no reason Love drunk got me floored Like Chanel back in my porch I shouldn't drop you up Memories will repeat every weekend I like this before You do me when you get bored It ain't no problem It's cool what you're doing tonight As long as you keep coming And I'm fucking you right Don't mind me, I'm more Another chance for me to give you a show And I know that it's me With nothing that you put me like that Cause you never promised tomorrow You give me your life but it's barrow Lay you down, never get out of the press Only want to get to me like that How you coming and going is it, I go You rub on my body but I know Uh, uh Malo, malo, pero malo Te quiero pa' atrás y eso es malo Malo, malo, pero malo Están cerca de ti Pa' mí eso es malo Pa' mí eso es malo Baby, dry me throw Te corté de raíz, ahora dónde ponerte decido yo Que se muera mi flor, difícil me la puse Acabo de ver en mi carro que su cartera se quedó A propósito la dejó Siempre pon una excusa pa' volverme a ver Después que peleándome lo quiere hacer Con solo un beso se me olvidó Todo lo que ella me hizo Aquella noche que volviste Llorándome convenciste Que tú no querías hacerme daño Hicimos el amor en el baño Tu mirada no es confiable Como Tokio es inestable Sin importar el daño que has causado Te quiero pa' atrás y eso es malo Mala, mala para malo